Los cumpieros, los cumpieros, la mano arriba Muevanse, muevanse, muevanse Por tu mirada yo sé que me quieres tener E-o-e-o-e-o-e, sabes que me gustas también Por tu mirada yo sé que me quieres tener E-o-e-o-e-o-e, sabes que me gustas también Y yo te digo, dámelo, dámelo Esos besos, ese cuerpo, dale, dame tu amor Dámelo, dámelo, no lo digues tú, te gustó, nena, dame tu calor Dámelo, dámelo, esos besos, ese cuerpo, dale, dame tu amor Dámelo, dámelo, no lo digues tú, te gustó, nena, dame tu calor No me di cuenta que tú eres para mí Todo mi beso no es bueno para ti Completamente lo compito mucho por ti Nena, no me hagas esperarte, no me di cuenta que tú eres para mí Todo mi beso no es bueno para ti Completamente lo compito mucho por ti Nena, no me hagas esperarte más Fuerte, sube la mano aquí, pa' y fuerte Nena, 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 cumbia, muévete con este ritmo que sacude tu cabeza Nena, 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 cumbia, esta noche contigo yo quiero terminar Nena, 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 cumbia, muévete con este ritmo que sacude tu cabeza Nena, 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 cumbia, esta noche contigo yo quiero terminar Ponce, 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 ponce Rap Por tus miradas yo sé que me quieres tener E-oh, 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 e Ya me di cuenta que tú eres para mí Todo mi peso lo tengo para ti Completamente lo que te pongo yo con ti Nena no me hagas superarte más Ya me di cuenta que tú eres para mí Todo mi peso lo tengo para ti Completamente lo que te pongo yo con ti Nena no me hagas superarte más ¡Vuelve! Sube mano a ti pa' y vuelve Nena, nena, nena juguera Muévete con este ritmo que sacude tu cabeza Nena, nena, nena juguera Esta noche contigo yo quiero terminar Nena, nena, nena juguera Muévete con este ritmo que sacude tu cabeza Nena, nena, nena juguera Esta noche contigo yo quiero terminar ¡Ey! ¡Oxito! ¡Cuidado! Que te puede pisar el camión ¡Va! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Viva!